¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Si traigo ropa, oigan, me la voy a dejar así, al ratito me la vuelvo a bajar, porque se me va a estar moviendo. Hace unas cuantas semanas hice un video sobre maquillaje que me han regalado, en el cual les mostré esta palpita de Tarte, que se llama Rainforest of the Sea, y es el volumen 3. Hicimos un look muy rápido con este, y mencioné que me gustaría hacer como el mismo look, o algo parecido, pero un poquito más producida la cosa, un poquito más glam, y es lo que vamos a hacer hoy. Los voy a acercar de una vez, porque en los últimos 3 o 4 videos se me ha olvidado acercarlos luego, para que podamos ver el proceso más de cerca, más a la vista de todos, para poder entender qué es lo que estoy haciendo. Ok, como siempre yo preparé mis ojos con base de maquillaje y con corrector y sellé con polvo traslúcido, entonces mis ojitos ya están listos para recibir su sombrita, lo que le corresponde. La neta, no me acuerdo cómo era el look, y no tiré la hojita de como recomendaciones, entonces no me acuerdo cómo era, voy a hacer lo que pueda. Lo que había mencionado yo la vez pasada, es que me hubiera gustado que el color que pusimos de transición y todo eso estuviera un poquito más café. Voy a tomar primero una sombra café, la que ustedes quieran, el café el que ustedes quieran, yo quiero uno clarito, y lo voy a buscar de esta paletita de Wanted, de Trend Beauty, y voy a tomar este, que es como un rosita, medio cafezocito, o sea, no está tan café, pero no está tan rosa, es como un rosa palo. Entonces voy a tomar ese un poquito, voy a aplicarlo en la parte de la intensidad o profundidad, y lo vamos a llevar a la parte de la cuenca también, pero meramente aquí. Voy a alargar un poquito la sombra, y lo llevamos al área de transición como el remanente. Sí, se escucha mucho ruido de fondo, oigan. Es que tengo el abanico prendido, hace mucho calor en el terreno. Bueno, y ahora sí vamos a pasar con la paletita de Tarte, y, si no mal recuerdo, porque la neta, realmente no me acuerdo, tomé, ahí va, es que tienen los nombres muy pequeñitos, no sé si se voy a alcanzar a ver, pero tomé, eh, Jewel, que es esta de aquí, Jewel, no sé cómo se pronuncia, para la parte externa de mi ojo, después tomé esta, no, tomé esta, que se llama compass, y la puse como en la parte de en medio, y después tomé esta de arriba, que se llama escape, la apliqué como en la parte interna, cerca del lagrimal, y después esta, esta un poquito más como mate, que se llama tiki, la apliqué como por todo el párpado, como para matizar un poquito. Si no, mal recuerdo, así fue. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar primero Jewel, que es la más como, eh, broncecita, doradita, lo voy a aplicar con una brochita fluffy, o para difuminar, y lo voy a aplicar en la parte externa de mi ojo. Después voy a tomar compass, y la voy a aplicar con mi dedito, por toda la parte del párpado. Voy a difuminar con la misma brochita, con la que apliqué Jewel, para que me traiga ese mismo color broncecito, y no comérmelo completamente. Y por último voy a tomar escape, que es la más clarita, y la voy a poner en la primer parte de mi párpado. para que sea como una gradient. La voy a aplicar también en mi lagrimal de una vez. Con una brochita, eh, plana, pero peludita, voy a tomar Tiki, que es como la más matecita, la menos brillosa. No es completamente mate, pero es la más mate de todas. Y este lo voy a aplicar, o lo voy a como espulvorear, por todo en párpado. Esto también nos va a ayudar a que se mezclen los colores, es lo que me acuerdo que decía, ahí la hojita de instrucciones. Pero si se dan cuenta, no está como completamente mate. Solo un poquitín. Algo que no hice la vez pasada, y que sí quiero hacer hoy, es aplicar un poquito de sombra por la parte de abajo. Voy a regresar a la paletita Wanted, de Trend Beauty, y voy a tomar este cafecito. El más usado. El más neutro y el más bonito. Lo voy a aplicar por toda la línea inferior. Es que no sé si poner delineador o no. Porque tenía dos opciones. Poner un delineado café, que no se viera como tan cargado. O poner un delineado como aqua. No sé qué hacer, oigan. Ok, voy a primero maquillar mis pestañas, y así me da una mejor como idea de cómo se vería con pestañas postizas. Entonces voy a hacer eso primero, y ya... ya decido. ¿Saben qué creo que quiero hacer? Me quiero poner un delineado café, pero no con delineador. Con sombra. Para que esté como smoky. Lo voy a hacer con la sombra más cafecita de la de Trend Beauty, con esta de aquí. Pero ¿y saben qué? No quiero llegar hasta mi lagrimal con el delineado. Entonces voy a llegar como a... No sé, voy a dejar libre el primer tercio. Voy a difuminar solo la parte de adelante. Para que no sea como una marca medio fea, pero solo hice el delineado. O sea, hice una colita pequeña, y llegué como hasta aquí. Dejé como la primer parte libre. Lo que voy a hacer fuera de cámara, nomás para agilizar esto, es que voy a poner pestañas postizas, y voy a poner estas de Bloom en el modelo Double Whispy. Son unas muy chiquitas, muy naturales. Voy a aplicar estas fuera de cámara, y regreso. Bueno, ya regresé. Según yo ya había superado estos looks así como que naturales, pero no, oigan, se ven súper bonitos. Por último, voy a aplicar solo gloss, porque ando muy en la onda del gloss últimamente. Y lo que voy a hacer es que voy a delinear un poquito mis labios con un delineador de Quejel Javier. Este es el tono Carnet. Y después voy a aplicar este gloss de Tarte también que se llama Insta Famous. Es el que también me regaló Ari con esas sombritas. La neta, lo amo con todas mis ganas. Huele deli. Es que huele delicioso. Oigan, no me canso de este olor. Y está ahí lindo. Oigan, les decía, pues sí, está súper bonito este look. Le quedan los diferentes tipos y tonos de piel. No ocupa ser como muy precisa. Por eso a mí me gustan más este tipo de looks, porque no es como un cut crease que tiene que quedar como perfecto, porque si no se nota un chorro. La neta, una, soy súper floca. Soy súper floja. Dos, tengo los ojos de diferente forma. Y tres, ain't nobody got time for that. O sea, tú haces tus cositos y te ves muy arregladita arregladita y muy cute y summery y todo lo que quieras y no ocupa ser un look como mega perfecto. En fin, espero que les haya gustado. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo en mi way, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.